Antonio, por favor, ven pronto. Parece que a tu papá le dio un infarto. ¿Qué? ¿Qué papá le dio un infarto? Madre mía, ¿tú dónde estás? ¿Cómo sabes? ¿Qué pasó? Estoy mareado. ¿Quién es tu casa? Mejor dicho, la casa de tus papás. Por favor, apúrate. Ya viene para acá. Ya está pasando, tranquilo. Ya va a la ambulancia, ¿sí? Me duele menos. Comunícate con Mariana. Mira, Emma, tú tranquila. Yo me hago cargo de todo, ¿ok? Tengo mareado. Hola, María. ¿Qué pasó? ¿Cómo está papá? Ya se tomó las pastillas, pero lo veo muy mal. Antonio, por favor, apúrate. Pídame, por favor. Llama a la ambulancia para que lo recoja. Yo voy a llamar al médico y le explico todo, ¿ok? Estoy llegando allá, no me demoro nada. ¿Dónde está Antonio, por favor? Ya viene, ya viene mal, lo llamó. La ambulancia ya viene para acá. Antonio. Eduardo, tranquilízate. Acaba de hablar con él, ya viene para acá. No, no, pero no entiendes, Alberto. No entiendo de qué cirugía estás hablando. Es una cirugía de corazón abierto que me tienen que hacer. Eduardo, por Dios, ¿por qué no nos habías contado? Porque fuera de eso, agregarles más preocupaciones no me parecía prudente. Por Dios, yo soy tu esposa. Sí, Jaime Alberto me dijo que derecho de aquí me lleva para el quirófano. Y quiero que Antonio esté y quiero hablar con él antes de que me metan a la cirugía, ¿me entiendes? Ay, por favor. Mejor, ya estoy mejor. ¡Papá! Hijo, ¿qué he dicho? ¿Cómo está? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Está bien? Estoy mejor, pero necesito hablar con usted. No me imagino, papá, pero ¿por qué pospuso la operación? No entiendo, mamá. ¿De qué se trata todo eso que está pasando acá? Su mamá le cuenta. Voy a llamar de nuevo a la ambulancia. Mamá, ¿está bien? ¿Se siente bien, hijo? Ya viene la ambulancia en camino. Ay, Eduardo, por Dios. Yo necesito que todos ustedes me oigan lo que les voy a decir. Mira, si sigues hablando te vas a agitar más. Antonio, no necesito decirle que usted ha sido el orgullo de mi vida. Y que todo el esfuerzo que he hecho por usted no ha sido en vano. Y que logré que usted fuera lo que yo quería. Que es ahorita. Además que más tarde usted va a hacer por su familia lo que yo he hecho ahora por ellos. Entonces, quiero que permanezca al lado de ellos. Y que usted, como he sido yo, va a ser el eje de la familia para cualquier cosa que pueda pasar. Mira, papá, no se agite más, por favor, ¿sí? Me lo llevo en el carro, me lo llevo en el carro, no importa. Vamos, papá. No, no, no. No importa. Yo quiero hablar con ustedes porque yo no quiero entrar. A una operación, a una cirugía y si las cosas salen mal, pues... No, por favor, no digas eso. Mi hijita, todo puede pasar. Y yo quiero estar tranquilo antes de entrar a esta operación. Papá. Sí. Mire, Antonio, yo quiero que usted esté al lado de su mamá y de su hermana. Y que las acompañe siempre. Y que no las deje solas y que sea siempre fuerte. Y, por favor, no se deje deslumbrar por un espejismo. No se deje alejar. Papá, usted sabe que yo siempre voy a estar ahí, por Dios. Sí. Se lo pido, por favor. Por favor. Ahora. Yo quiero... ...que su vida no se deshaga. Y que todo lo que ha hecho, Antonio no lo vaya a echar por la borda. María Elvira, ustedes dos deben estar juntos. Y que no vayan a suceder cosas. Qué pena. Que les vaya a cambiar todo lo que está hecho. Prometanme... ...que ustedes dos se van a casar. ... ... ... ...